Oh oh, oh 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 oh, oh oh Moviéndome entre el humo de los oportunos amantes Bajo la incognita mirada de las hadas más antes Between the wind, a key, we didn't have any kind of problem Just chill, relax, no pequeño trouble, solo fluye Hostos, descúbrete y cubre con el lowly Todo lo que te falte, play yourself a basket With your brothers in the pocket, mambo, olvidaré de donde me trajo mamá Y a mí, dos mil iniciativas de la carrera Mentalidad ganadora, corazón de dos guerreras Le pongo el pecho a las palas por mi afero que sea Disfrutando 24-7, era nuevo disea O sea, vivimos parte del hip-top Educación popular es un himno Somos ni sepoderadas, somos parte del sismo Me atrevería a decir que el origen del hip-top Vivimos parte del hip-top El sismo Parte del hip-top Es un himno Mis pasos van lanzando con la luna Camino despacito y segura Con humildad y siempre de frente Con mis errores aprendí a ser más fuerte Empoderada pa' decir lo que se siente Y cantar con este corazón latente Porque la dignidad aquí no se vende Y la lucha unida nos hace conscientes Reunidos por la misma causa Ser de esto una danza Un universo donde las estrellas descansan Por todo lo que se fueron y nos cuidan desde arriba Cada uno de los guerreros que nos dieron su vida Esa enseñanza que nos marcó Nos sigue guiando hoy Aunque aquí nos encuentren voy Relajados hoy Porque sé que todo saldrá bien Ya salió el sol en este space ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!